Vamos a calentarme a toda la salsa Edwin, vámonos con una cumbia a Salomis, California Dice Suena el acordeón Vamos a abrir la rueda con este sistema sabroso La gente del sonido perla caliente, mi ahiado Miguel Gil, la conga de corazón Suenan los amores Suena el acordeón Y dice Sabrosos Los ocho compadres en la Ramos Millán Sonido sonorama Miguel Morena que se hace en las alturas Reina del mundo entero Cuida Pedro Perea la conga En el mundo solidero El tercero y sus antiguos luz Quetzalapa Marín Piqueo La Flax y Malía Dice Dios López Dios López Acapulco Guerrero Sabroso El amigo tiburón El negro El pipe Ruta 60 El Calucha García La gente de Radio Cubita Online Ánimo López Ánimo López Dice Sabroso Sabroso De Niveo Dice para mi niño Zayra, Gonzalo y el Bubi Hasta Tehuacán, Puebla Sabroso Que Susi, 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 Valora Óscar y Lucía Puebla La Tremenda L Dice que en esa cardíaca es que estoy chupando en el peñón Allá Esa es Pantera Hay sal, Pantera Sabroso El Pelanda en la Roca Roca El Bebel Bebel que hizo El Bogus Paquito Chico Salva Sabroso El Negra y los Ángeles de Secolones Ya llegó mi negro Ángeles de Secolones Popocha Popochitas Salvo Quince Zapata Allá nos vemos el 28 de Octubre Allá Ese fin de los parrotes Solo para alejar, alejar, platiglar El amigo Luis de Ameca Meca Ritmo Salcero Allá Sabroso Sabroso El Chica El Avisa El Larguenis El Ponsoño El Tepideño El Cañito El Alexander El Peneo Puro Venado de Trasval A Isaac Bailitos y a los Eli Tremendo Tremenda cumbia Tremenda Lale Tremenda Lale Dice Sonido Libertad Caracas No Colpa Sonido Super Tini Tremenda Cumbia Tremenda Cumbia El Cernilla El Cernilla Guautepec Barrio Alto Hay San Luisito Todos los traviesos de San Lucas Hay el de Sanito el Bello Allá Ya llegó mi haigado El Zorro Y Anita Yo había hiciste Rodrigo Ahí se trajo el tuñado El Hamburguesita Allá Desde el Metro Acapulco Desde el Metro Acapulco Toda la banda Borracha Borracha Dice Barrio Porre Manuel Lava Betty La Pequeña Mera Guantiquito Colonia Montezuma Sabroso Bueno pues jóvenes es así como estamos aprovechando el tiempo en este programa Tenemos un saludo para el pueblo vacío como disco nuevo, maestro de iluminación, centro, LED, luces románticas, o robor, vamos a escuchar el tema como disco nuevo, va dedicado para la gente de American Salsa y se llama Mujer Perfecta Sabroso Y vamos a dedicar a este tema muy esencial Dice para la familia Club Rivero Unidad Internacional Mujeres y Luz de la familia Cortés Desde los héroes de Tecama, El Bebé y Adison Vamos a bailar sabroso Mujer, perfecta Suena la tumbadora Suena la orquesta Y dice Sabroso Hay salvuchos Desde Puebla Y dice Escucha la letra Y dice Siempre que voy caminando Me pongo a pensar en ti El topo El topo a guinado Sonido de libertad Caracas Yo de mi Salmatero para la Naucala Su grisa tan dulce Y tus labios tan sensores Me vuelves loco mi cielo Y no dejo de soñar Sabor de orquesta Todas las noches que estás junto a mí Me vuelves loco mi amor Y cuando ya se salió de mi Alcaldía Alvaro Obregón Y entonces me voy a morir Nunca me dejes te pido mi amor Ahí está la bomboneta El sueño que vivo Y nunca quiero terminar ¿Qué? Suena ese trombón Sabroso Disco nuevo Siempre que voy caminando ¿Qué? Me pongo a pensar en ti Chío Cople Cholulita Puebla Te llevo dentro Ahí está la gente En el sonido huracán Tu sonrisa tan dulce Ahí está mi niño En el sonido huracán Ramírez El góngoro Y no dejo de soñar Que todas las noches Que estás junto a mí Me vuelves loco mi amor Celeste Gracias a mi Valero del Danamix Qué bonito dibujo Y dice Dame dejes te pido mi amor Eres todo para mí Adriana Conseguro de este estreno Para Adriana Keo Keito Y la fleximanía Es otro amor Y dice Paisa mi compadre Regas sin R Colonia Panamericana Cuántos años Eres la mujer divina Que los mando para mí Le doy gracias a la vida De conocerte a ti Con esta canción Para Tabelo Y Richard de los Regañados Todo para mí Quiero que escuches mi vida Que es lo que siento por ti Que todas las noches Que estás junto a mí Me vuelves loco mi amor Y cuando ya no estás Al amanecer de un día nuevo Y miro al cielo Y te pido mi amor Por dejarme ser conguero Por dejarme ser conguero Aquelito sin rumbo Jamie Hernández Mixto de Montero La Comunidad El piano El bajo Sabroso Ardán y la familia Escoña Vaya, vaya, tacu, vaya Irvin Adorno Carlos El ratón Que mando para mí El pillo Brian Mira, y ahí El Edwin Chicos malos El pedacito para mi niño Ernesto Siempre que voy caminando No voy a morir Nunca me dejes de pido Mi amor Eres todo para mí El sueño que vivo Felicidades El pedacito para mi niño Ernesto El pedacito para mi niño Ernesto Ese bandero y su esposa casi Sabroso Y dice Sonidero Latino TV La Paga El tiburón El martín Pan Martín Ya llegó el gato Y Nelly La gente del Mario Bango En la Nelly Por esta canción te pido Que eres todo para mí Se llama la mujer perfecta Feliz aniversario Pedro Peralacosca Llegó la gente de Sacatsal El gato y la norma Está junto a mí Siento que voy a morir Nunca me dejes de pico Ahora ese piano Eres todo para mí Keo Adriana Keito La Muñeca Wendy Beto y Eddie El piano Sabroso Es el drama El proyecto llamado Pa' y mi compadre Mixed Rumpé La Cumbra Eres la mujer perfecta Eres la mujer perfecta Eres la mujer perfecta Que Dios mandó Su chica Tati Familia Dávila Torres Allá en la privada Zavagosa Agrícola Cuantidad Jesús y Susi Eres la mujer perfecta Que Dios mandó para mí Con tu belleza escultural Freddy El diablo Y la roca loca Eres la mujer perfecta Que Dios mandó para mí Tú eres para mí Tú sabes que eres para mí Pedro Pera La Cumbra De sequera Sonido Arcoíris De Dios en la venta Partido Changuera Matos Conciera El rujo Con el rujo Mixed Rumpé La Cumbra Ese tema para Juan Carlos América Salsa ¿Quién toca? Y el rujo Y el rujo Y el rujo Naciste para mí Y yo para ti Que tú, que tú, que tú Sabrosos Mi vida para quererme Para adorarme Y también para Ahí se han llegado a Meche Y el rujo Y el rujo Para mí Su hermano el Papa Y yo para ti El papi caballero Mixed Rumpé Laco Sabrosos Y el rujo Y el rujo Edith García Capito Ciaraceli Te juro La flaquita Mariluz La red juvenil San Pedro Dultepec Se va Vince Pedro Pérez La Cumbra Chiá La Bí seeing Cابos La Bí checking En eligibility Deja La Bí Gracias.